Te quedan 9 de 10 artículos gratuitos. Regístrate gratis para obtener 20 artículos cada 30 días, acceso a newsletters y más beneficios. Acceso digital ilimitado por 350 dólares al mes. Para que el periodismo que hacemos exista, tiene que haber gente como vos que lo haga posible. Previo al partido que esta noche tendrán Flamengo y Peñarol en el Maracaná, esta tarde se dieron lamentables disturbios entre hinchas de los dos equipos. Fue en la zona de la playa del M, donde estaban concentrados varios omnibus con hinchas carboneros, tal y como lo había solicitado el club. Pero no hubo calma. Parciales de un equipo y del otro se encontraron allí, no se tomaron las cosas con respeto y empezaron a darse peleas por todos lados. Imágenes y disturbios que circulan por las redes sociales, dan cuenta de los momentos complicados. En un principio la policía local detuvo a casi 70 hinchas de Peñarol haciéndolos bajar de los omnibus en donde estaban. Más tarde, finalmente, se los dejó ir rumbo al estadio.